Hola y bienvenidos a nuestro estudio, hoy les presentaremos otros tres métodos para hacer madera vintage, mira como lo hacemos Bien, antes que nada vamos a mostrarles los tres estilos que vamos a hacer el día de hoy Si no has visto nuestro primer segmento, te aconsejo que le des en la tarjeta que está a punto de aparecer Ahora si, continuamos con los elementos principales que utilizaremos en los tres métodos Muy bien, antes que nada necesitamos maderas para hacer las pruebas Conseguí esas tablitas de una tarima vieja Además de eso vamos a necesitar pinturas, ustedes pueden escoger las pinturas que más les gusten, preferiblemente que sean acrílicas Luego necesitaremos una lija, esto en general para preparar la madera antes de aplicar estas técnicas Una vez que estén lijadas, tenemos que quitar todo residuo de polvo que tengan Bien, la primera va a ser pintura diluida Como escucharon el nombre, lo que vamos a utilizar es pintura diluida con un 80% de agua E intentaremos dar una capa de esta en la madera Para que este efecto se vea mejor, aplicaremos diferentes tonos Yo recomiendo no pasar más de dos tonos La pintura diluida da un efecto como pálido o acabado En esta ocasión vamos a aplicar tres tonos Al secar se ven las transparencias y da un efecto muy interesante Lo veremos al final La segunda es pintura y cera La pintura acrílica normalmente está hecha a base de agua Entonces aplicaremos primero un color, el color base, el que ustedes prefieran Y una vez que esté seco, aplicaremos una capa de cera Esta es cera de abeja Esto es lo que más recomiendo para este efecto Sin embargo, si no consiguen, pueden utilizar la cera de una vela La frotan sobre toda la superficie No es necesario que quede parejo, al contrario Mientras más imperfecciones tenga, mejor Y luego aplicaremos la pintura acrílica Al igual que la anterior, yo aconsejo que sean solo dos tonos Sin embargo, yo me voy a arriesgar un poco y aplicaré tres En este caso, la final será amarillo Una vez seca quedará como esto Cuando pasemos la lija o un trapo, la pintura que estaba sobre la cera se irá cayendo Y nos dejará espacios para ver la pintura de fondo La tercera, yo le llamé capas de broche en seco Y para esto, lo único que hay que hacer es ir pintando de manera irregular nuestras maderas Con el pincel no completamente lleno de pintura En pocas palabras, le agregamos pintura La escurrimos lo más que pueda Y con el pincel casi seco Vamos a intentar cubrir diferentes áreas Al final quedará algo así Solo para dar unos pequeños toques, utilizaremos la lija Para mostrar otros espacios Y listo Se parece mucho al proceso anterior de la cera Solo que, bueno, sin la cera Muy bien, este es el resultado Esta que tengo en la mano es la de brocha seca Me encanta el acabado que termina teniendo Y la que sigue es a la que le agregamos la cera de abeja Pueden notar pequeños espacios donde el pigmento no agarró Y aparte de ser visualmente agradable, tiene una textura muy suave Esas pequeñas texturas, esas pequeñas manchas De hecho creo que es de mis favoritas Esta por último es la de pintura diluida La pintura fue absorbida fácilmente por la madera Y ahora quedan estas transparencias Bueno, aquí cae un poco de polvo Lo elimino Muy bien Y listo Tenemos nuestros tres efectos de madera vintage Lo pueden aplicar para marcos Muebles Sillas Bueno, una infinidad de cosas Bien, espero que el video les haya gustado No olviden dejar un pulgar arriba Pues esto me ayuda muchísimo Y dejar en los comentarios cualquier duda que tengan O sugerencia para un próximo video Bien, nos vemos en nuestro estudio Hasta la próxima